¿Cuáles son las novedades en relación a la fibra óptica que ya se está instalando en las ciudades de hace un tiempo y que hay muchos avances? Sí, mira, está importante la zona que estamos ejecutando, estamos enviándole información a los asociados con respecto a ese tema y fundamentalmente la fibra óptica tiene el objetivo de que podamos prestar todos los servicios ahí nosotros de comunicación, es decir, telefonía, internet y televisión. Ahí no hay límite en cuanto a la cantidad de televisores, no tenemos inconveniente y ya la zona que estamos haciendo es de Barrio Castañino. El resto se va a habilitar ahora en diciembre y también ahora en diciembre vamos a estar habilitando el tendido en Villa Soila, parcialmente en toda esa zona. Y si tienen duda algo, consulten en nuestra administración que la gente le va a saber indicar exactamente cuándo tenemos la fibra, dónde la tenemos, para que podamos hacer las conexiones. ¿Cuáles son los beneficios concretos de la fibra óptica en relación a lo que se está prestando ahora? Mira, los beneficios concretos es que en fibra óptica es lo máximo que hay disponible en ancho de banda, es decir, uno ahí no tiene límite en lo que puede transmitir. Entonces, por lo tanto, puede recibir y transmitir también desde, es decir, internet ahí ya no tiene límite, telefonía se vuelve también más seguro porque toda la fibra es un lugar aislado, totalmente aislado, que no puede recibir descargas de ningún tipo. Y la gran ventaja es que puede transmitir todo lo que uno quiere en ancho de banda. Por lo tanto, no hay límite en los canales de televisión que puede recibir. Tampoco va a haber límite si vos necesitás y tenés cámaras de seguridad en tu casa y querés que desde tu teléfono celular vos ver las cámaras de seguridad en tu casa. Tampoco hay límite de ancho de banda de subida. Es decir, es la más moderna tecnología que se está instalando en todas las partes del mundo, que son las redes de fibra. Y después, por supuesto, es la seguridad y la continuidad en el servicio porque es un campo totalmente aislado, no tiene tensiones, como no trabaja con corriente eléctrica, nunca hay sobrecarga y por lo tanto, generalmente, no se produce un corte, excepto que sea un corte de un cable. Pero por lo demás, es un servicio mucho más estable, continuo y seguro. Luego de estos dos barrios donde se va a intensificar la fibra óptica, Castanino y Villa Soila, ¿ya hay un proyecto con qué otros barrios avanzaría? A la zona de barrio Medialuna, es decir, pero ya estaríamos hablando de principio de febrero. Nosotros queremos decir, viste, la zona que está en ahora, porque retener en dónde vamos a seguir, la gente es muy difícil. Pero sí ya tenemos barrio Castanino y parte de Villa Soila. Así que son los dos nuevos barrios que tenemos y ya estamos haciendo conexiones en fibra. ¿La gente interesada de estos barrios se acerca a la administración? Sí, se está acercando a la administración, estamos firmando los convenios y está dando muy buen resultado y la gente tiene una calidad y cantidad de imágenes impresionantes y ve una notable diferencia.